Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Luis Alberto? Muy buenos días. Buen día a todo el auditorio que nos escuche. Igualmente secretario jurídico para contestar al The World Justice Project. A estos datos duros que disecciona que estamos reprobados dice el The World Justice Project me hace la interpretación Arturo Ángel sobre corrupción, mejora regulatoria, estado de derecho. ¿Qué dices al respecto Iván? Mira, sin lugar a dudas todos estos estudios demoscópicos nos ayudan como gobierno y vamos a decirlo así en general al Estado mexicano a considerar cuáles son efectivamente las rutas que debemos de adoptar para ir mejorando o para contener situaciones que están colocando en riesgo pues la tranquilidad no sólo de los ciudadanos sino particularmente en este caso de los honorenses. Estos estudios deben de ayudarnos también a tomar medidas mucho más vamos a decirlo así, eficaces y contundentes ante un problema nacional como la propia nota lo establece y la encuesta también así lo señala de este estudio podemos observar que el estudio lo particular que se hace para todo el país ninguna de las entidades por los puntajes que ahí se manejan pues están en unas condiciones óptimas ninguno de ellos de acuerdo a esos porcentajes pues podemos observar que pues están mucho mejor unas que otras digo las diferencias son mínimas y creo que Sonora pues tampoco escapa de una realidad nacional dice Alberti yo creo que primero lo que tenemos que hacer quienes estamos a cargo de pues este tipo de políticas públicas es reconocer el problema es un problema nacional que necesariamente implica la necesidad del trabajo de Estado y cuando me refiero de Estado me refiero a todas las instituciones del Estado mexicano y del Estado de Sonora que tienen que coordinarse para contener algo que la ciudadanía ya con franqueza está bastante enojada y bastante molesta e impieta con una situación que ya no podemos sostener más independientemente de que a lo mejor aquí podamos alegar de los estudios demoscópicos de otras prestigiadas también universidades yo por ejemplo alguna vez comentaba del índice global de impunidad de 2018 de la Universidad de las Américas donde bueno pues ahí no nos colocan en una situación tan compleja y tan difícil pero pues eso debe entrar en una guerra de encuestas o de estudios demoscópicos no descarto ninguna todas tienen que ser obviamente reconocidas y reconocer el problema para saber qué es lo que vamos a adoptar como política pública mucho más eficaz y saber cuáles son las áreas de oportunidad ante esta situación digo la verdad es que yo estaba escuchando también hace un instante a la diputada yo creo que también ella incluso siendo morena sabe o considera que debe adoptarse por todos los poderes del estado una política que nos ayude a enfrentar esta situación que es un problema global sí y que se requiere una solución integral también yo creo que también es importante considerar que el gobierno de la república ante este tipo de situaciones nos debe llamar a todos los estados del país para sumar un esfuerzo y realmente hacer una evaluación de si sirvieron si sirvió o no estos seis años la política pública en materia de seguridad y de justicia que se llevó a cabo pero Sonora sale entre los peores el cuarto ciertamente es una realidad nacional pero Sonora sale entre los cuatro peores en todos estos rubros como escuchaste sí pero por ejemplo y ciertamente y lo reconocemos yo creo que lo que menos podemos hacer en este caso los políticos que estamos a cargo de la administración es no reconocer un problema por supuesto que lo reconocemos pero mira frente a esto por ejemplo yo te podría colocar en materia de este índice global de impunidad de 2018 de la Universidad de las Américas publicado en Puebla salimos de acuerdo a este estudio demoscópico Sonora en el lugar cinco con menor impunidad es el lugar número cinco con menor impunidad siete lugares por debajo de la media nacional si te pones a ver son estudios que son insisto deben ser reconocidos y obviamente estudiados por quienes están a cargo de estas responsabilidades pero si entramos también en una situación de oye mira esta nos coloca por arriba y esta nos coloca por debajo la verdad es que va a ser un problema que la gente va a decir y a mí que me interesa eso a mí lo que me interesa es que a mí me den seguridad a mí me interesa que los delitos que se están cometiendo en el estado efectivamente sean castigados y llevados obviamente a una sentencia condenatoria fíjate también es un tema que hay que reconocer que hay un problema de recursos físicos humanos financieros sobre un problema que es real porque también hay que entender que el problema que está enfrentando no solo Sonora sino el país es un problema económico de la delincuencia y frente a esto los recursos físicos humanos y monetarios o de recursos públicos también nos están alcanzando fíjate yo también checando este estudio del índice global de impunidad en el promedio general por cada 100.000 habitantes se disminuyó el número de ministerios públicos disponibles por cada 100.000 habitantes es decir se pasó casi de 8 ministerios públicos a 6 y es un problema insisto como tú bien también lo señalas nacional tenemos que ver en el caso específico de Sonora que aquí viene incluso desglosado por estado cuáles son las áreas de oportunidad ante una situación que tenemos que es poderadamente seria más allá de los indicadores es un tema también de percepción porque mira hay que también reconocerlo y recordarlo hay ha habido también campañas de alteración social como se dio cuenta incluso en tu medio a través de esos mensajes de whatsapp que de pronto alguien maliciosamente también crea y señala yo no estoy diciendo que con esto y si me lo sostengo y en eso tienes razón también si hay alguna intención de alterar todo ese aspecto pero sería en materia de seguridad porque los rubros que trae el estudio Iván son de gobierno abierto corrupción protección al medio ambiente son deficiencias ahí serias que seguiría en la mitad de gobierno la ventaja para ustedes es que pues van a la mitad es decir y pueden darle la vuelta todavía muchas cosas creo Iván es decir creo que mira es muy importante esa pregunta que me haces ahorita actualmente incluso frente a lo que recientemente ocurrió con la renuncia de ambos secretarios bueno del secretario de la pública y del fiscal general estamos haciendo una evaluación verdaderamente profunda como debe de hacerse para saber cuáles van a ser las políticas específicas que el gobierno a la mitad de este año va a tomar en materia de justicia en materia de seguridad y también estamos haciendo el balance de qué es lo que hemos avanzado por ejemplo en materia de mejora regulatoria como recordarás aquí en tu medio yo di cuenta de la iniciativa que presentó la gobernadora hace tres meses sobre mejora regulatoria que además ahorita se está trabajando ya en el proyecto de ley y qué estamos haciendo bueno estamos invitando en este caso y estamos tratando de que participe los principales beneficiarios de este tipo de ley que son por ejemplo los empresarios para hacer una simplificación administrativa mucho más vamos a decirlo robusta que no nos lleve a estados o áreas de impunidad y de corrupción es lo que tenemos que evitar en ese rubro por ejemplo es uno de los puntos que nosotros ahí si también te fijas nosotros hemos avanzado también por supuesto estamos con el dice ahí en el estudio bueno la limitación a los poderes al excesivo poder de los poderes de todos los poderes del poder judicial del poder ejecutivo del poder legislativo efectivamente ha habido también reformas importantes en esos rubros ¿qué es lo que tenemos que hacer? pues evidentemente hacer este estudio integral que es el que estamos haciendo ahorita fíjate que es un estudio integral que tiene que ver con todas las áreas incluso las económicas para saber cómo estamos y hacia dónde vamos y cómo lo vamos a enfrentar no es sencillo el tema es un paso pues bastante severo pero en este diagnóstico de tres años tenemos que saber cuáles son los siguientes pasos de la política pública del estado de Sonora que vamos a adoptar porque tenemos que darle tranquilidad a la ciudadanía pues agradezco mucho Iván Jaime como siempre no sé si quieres agregar algo más pero me queda claro agradecerte como siempre a estos espacios bienvenidas a estos estudios demoscópicos creo que aquí es un balance que bueno que vas a tener especialistas y eso es importante llamar a esta gente experta pues avesada en estos temas a integrar pues no sólo esta que se ha publicado ¿no? por este el World Justice Project sino además por las otras grandes también universidades y prestigios de instituciones instituciones que nos llevan a balances también luego a veces medio complejos porque unas nos ponen muy arriba otras nos ponen muy abajo y bueno pues la verdad es que hay que hacer un estudio integral también de ellas claro qué bueno que lo tomen con esa actitud de apertura y no de regatear o de descalificar eso es lo importante de cruzar datos y pues eso es generar también parte del análisis del estudio de opinión pública así es no es rendirnos nunca y eso quiero decirlo a toda la a todo el auditorio que te escucha y que luego a veces replicas en las redes en el caso del gobierno de Sonora no nos vamos a rendir nunca no nos vamos a dar por vencidos nunca jamás tenemos que dar siempre la batalla para poder nosotros alcanzar lo que tenemos que alcanzar y a lo mejor el pesimista ¿verdad? de en áreas de oportunidad pues obviamente una situación siempre de crisis y de situaciones pues muy complejas para el gobierno nosotros lo estamos viendo como un área de oportunidad que tenemos que mejorar es lo que tenemos que hacer tenemos que dar cuentas todavía en tres años más a la ciudadanía eso es lo que estamos trabajando Luis Alberto muchas gracias Iván por tu tiempo a la hora hasta luego eso sí es bueno que no descalifiquen que no salgan a descalificar al estudio o al medio o al mensajero o al mensaje digo no ese sería muy ominoso y qué bueno que haya esa apertura para decir a ver crucemos datos porque tenemos otros y veremos qué es lo que se dice no por lo pronto el estudio de World Justice Project es contundente y es hay que analizarlo diseccionarlo con letra chiquita ya los invitaremos mañana para que nos digan de frente aquí estamos por lo pronto Animal Político dado un adelanto demoledor los datos duros contundentes Mayra Leiva para irme para irme